a nivel local y esa gente fue perseguida y su documento, su historia, por así decirla, la historia tuvimos que sacarla del Archivo Histórico de Salamanca. En el Archivo Histórico Militar o en el Tribunal Militar de Sevilla nos encontramos con un documento que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía de su existencia, pero que no se había reflejado nunca en ningún documento escrito. Y es el expediente del Cabo Moyano. Siento que fuese paisano mío, pero, bueno, paisano mío respecto a la provincia, pero las cosas son como son y yo ni conocí a ese hombre, ni él me conoce a mí tampoco, claro, no me conocí. Entonces, el Cabo Moyano, tristemente célebre en Fuentes, se le hizo un expediente militar por haber participado en los hechos que acacieron entre julio y septiembre de 1936, fíjense ustedes que fueron unos pocos meses, dos meses prácticamente, y entonces en ese expediente nos encontramos prácticamente los hechos que ocurrieron en Fuentes, explicados por testimonios orales y testimonios de no solamente orales, sino en un juicio, en un expediente hecho por los militares y, por lo tanto, que no puede ser dicho que sea inclinado hacia un lado a otro, sino que fue los militares. Entonces, testimonios de gente de la localidad que iban como testigos y contaban sus hechos. Y todo ello fue posible porque fue la barbarie tan grande que se cometió en dos meses, ustedes lo leerán después, que incluso el secretario del Ayuntamiento de Fuentes denunció al alcalde y al jefe de Falange y al Cabo Moyano, que eran los tres individuos que organizaron todas las matanzas, pues, indudablemente, lo denunció el secretario, es decir, que no una persona extraña al régimen, al sistema, sino que estaba dentro del sistema, porque se habían hecho excesivo, habían tomado en exceso el bando de guerra que había dictado el general Keipo de Llano, es decir, se habían extralimitado en sus funciones. Y entonces, viendo eso, se lo denunció. Y viendo los hechos ocurridos, inmediatamente el gobernador civil de la provincia, en el mes de octubre, destituye al alcalde Cabía, al jefe de Falange, y nombra otro nuevo alcalde y otro nuevo jefe de Falange. Es decir, que lo destituye inmediatamente. Y gracias a ese expediente conocemos parte de la historia de los sucesos que ocurrieron en 1936. Indudablemente que lo conocemos más profundamente por los testimonios de los familiares. Pero hay documentos escritos y archivados históricamente que no tenemos por qué mirar lo que nos cuentan los familiares, sino que los tenemos hechos en documentos. Pero para mí, dentro de todo lo que yo he trabajado, lo más importante para mí han sido los sentimientos de las personas a las que he entrevistado. Algunas veces se le pone a uno las carnes de gallina cuando yo todavía conservo en mi casa los... las cintas. Los casés. Los casés. Perdón. Los casés de donde yo he ido recogiendo la información que ellos me iban dando porque, lógicamente, las personas me lo contaban, pero, claro, como eran generalmente personas mayores, pues, iban de la C a la Meca. Es decir, se saltaban, no tenían una continuidad en su relato. Y entonces había que luego ir oyendo cinta a cinta e ir rescatando y ordenando las ideas. Es decir, eso es un trabajo que después primero hacíamos el trabajo de campo y después el trabajo del laboratorio, para que ustedes lo entiendan. Entonces, recuerdo algunos, tengo que mencionar porque los tengo aquí. Además, lo he traído conforme lo tengo escrito. pues, por ejemplo, a Francisco Campos, voy a ponerme las cartas, perdón. Ya uno va para viejo y resulta que va cayendo cada vez menos. Por ejemplo, pues, recuerdo a Francisco Campos Martín, que aunque no se le mataron, no le mataron a nadie, no, vamos, quiero decir directamente, su padre, su madre, hacía su tío, pues, nos contó, nos puso en camino y nos hizo, nos buscó infinidad de personas que nos podían hacer testimonio. Por ejemplo, pues, a mi buen amigo ya no está con nosotros, el pobre se murió sin haber visto el libro que tenía gran empeño en conocerlo, pero las circunstancias económicas nos han impedido publicarlo cuando queríamos. Cuando me contaba cómo su padre iba de su casa a casa a su suegra y de su suegra a casa a su casa, para evitar que lo cogiesen y, sin embargo, su madre no se preocupó de él y eso le dolía, le dolía y nos lo contaba y nos lo contaba con su dolor. Por ejemplo, al Manuel Pérez Lora, conocido por todos por el sillero, que nos contaba cómo había, cómo la historia de su tío Francisco Loracaro y de su abuela, de cómo una tía suya tuvo que irse a vivir con su padre y la gente creía que era hija suya, hija de su padre, cuando era su puñada. Por ejemplo, la historia del alcalde de Fuentes, contada por su hija Carmen Ruiz. son hechos que cuando te lo están contando pues te emocionas. Recuerdo una entrevista que hicimos por ejemplo, a Sebastián Ruiz Guillén, una tarde, que nos contaba cómo a su madre la habían detenido porque discutió con la mujer de un presidente civil por el precio de un un aparato que se hacía para darle aire al 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 brasero, para que se prendiese el brasero y estaba hecho de guita, de palma y la mujer pedía un duro, la otra le ofreció tres pesetas y porque no se llegaron las razones pues la otra la acusó, en fin, un desastre, una injusticia, vamos, porque esa mujer ni conocía la política, solamente conocía el derecho de ir a trabajar, de buscar algo, algún dinerillo que complementase el dinero de su marido para poder alimentar a su hija. Resulta que nos contaba el hombre después de que mataron a mi madre mi padre se murió de hambre porque todo lo que tenía no lo daba a nosotros y entonces se quedaron cuatro niños huérfanos sin padre y sin madre. Claro, cuando esto te lo están contando una persona humanamente tienes que sentirlo. por ejemplo, recuerdo que me parece que era su muñada nos contaba además con un era prodigioso la memoria que tenía nos lo contó todo y además datos los tengo aquí recogidos datos fechas lugares donde vivían donde no vivían a qué se dedicaban a qué no se dedicaban recuerdo que nos dijo que habían matado a un primo suyo que se llamaba Cristóbal Fernández González que era maestro en la escuela entonces pero quizá la entrevista que a mí más impacto me llegó fue la que le realizamos a Antonio Campos a este hombre perdió a su padre y a tres tías tres de las tías que según la versión oral están enterradas en el aguaucho bueno enterradas arrozadas al pozo del aguaucho entonces este hombre no pudo no podía contárnoslo y hablaba dos palabras y se ponía a llorar y esa entrevista me emocionó a mí mucho en fin así hemos ido desgranando quizá me haya dejado alguien bueno me dejaré alguien por ejemplo Lorenzo López González hicimos una entrevista a Teresa Hidalgo Campos que me acuerdo que tenía 96 años cuando lo estaba contando los hechos que le ocurrieron una mujer que tenía o 95 años tengo yo aquí puesto pues una mujer que tenía también la cabeza muy bien puesta tenía una sabiduría popular algo que le da la vida algo que no se lee en los libros sino que que es la vivencia misma y eso es lo que nos transmitía todo eso fue lo que nos hizo ir desgranando poco a poco y ir poniendo los datos en nuestros libros como bien ha dicho José Manuel en el libro hemos intentado no cargar las tintas sobre nadie incluso hemos sido muy respetuosos y solamente hemos puesto nombres nombres y apellidos de personas que están registrados en los registros que nosotros y en los en los documentos históricos que nosotros hemos ido manejando aquellas personas que nos contaban aunque lo tenemos reflejado que nos contaban las personas pero que no podíamos comprobarlo no lo no lo hemos puesto en nuestro libro no lo hemos puesto simplemente por respeto a sus familias porque no sabemos si es verdad si es mentira hombre en principio nosotros los creemos pero el que lo lea no sabrá nunca si era verdad o no era verdad y entonces puede ponerlo en entredicho y para evitar eso hemos sido muy respetuosos y no lo hemos querido poner indudablemente este trabajo pues lo hemos intentado reflejar de manera que sirviese para recordar aquella frase de un político importante los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y para evitar la repetición de nuestra historia creemos que es conveniente sacar a la luz y dar al conocimiento de aquello que nos ocurrió y que ojalá nunca se vuelva a perder se vuelva a ocurrir porque indudablemente ninguna idea ninguna idea por muy válida que sea es más importante que la vida de una persona la vida de una persona está por encima de cualquier idea que nosotros queramos defender yo podré defender mis ideas con razonamientos mis ideas con palabras mis ideas con escritos pero nunca mis ideas matando a otro porque si mato a otro ya no lo puedo convencer si no lo tengo delante ya no lo puedo convencer aquí en convenzo otra persona que también nos fue interesante su entrevista lo emocionante de su entrevista fue a virtud de Ávila porque ya sabéis que esta esta mujer perdió en aquellos días a su padre que era el primer teniente alcalde a su abuela a la hermana de su abuela y a su madre embarajada de ocho meses es decir que lógicamente el dolor de esta mujer bueno el dolor de esta mujer ya esta mujer yo creo que está curada del dolor porque ya es una persona mayor y ya sabéis que cuando pasan los años pues nos vamos curando del dolor somos más fuertes o somos menos sensibles pero yo quisiera transmitiros la imagen de las dos hijas que eran un valle de lágrimas cuando estábamos Pepe, Martín y yo en su casa recogiendo los ratos otra persona que nos mandó un escrito esta no la entrevistamos pero nos mandó un escrito fue Isabel Jiménez León que era de un tío suyo que tenía ella una cajetilla de un de un librito de papel ya sabéis vosotros que antes para fumar pues se hacían los cigarrillos y en la en el hebretillo ese pues en la hoja escribió una frase a su mujer y ella lo conservaba lo que pasa es que no lo hemos pedido se lo pedimos para poner la fotocopia en el libro pero no lo hemos podido conseguir porque resulta que que estaba escrito con un lápiz de carpintero un trozo de lápiz de carpintero por el paso del tiempo pues eso ha desaparecido vamos y lo único que conserva la muchacha es el papel el papel llano y sano es decir nada lo tienen marcado y todo lo que quieras pero allí no dice nada es como si no dijese nada también tuvimos en un principio yo me acuerdo del primer de la primera persona que estuvimos hablando con él fue Manuel Criado León no sé yo es que no suelo usar los apodos pero me parece que es el maestro Olla bueno este es una sabiduría lo conoce todo el pueblo claro es barbero y en la barbería todo se cuenta y es que conoce todos los detalles del pueblo de lo habido de lo antes de lo de ahora de lo después yo creo que lo conoce todo y de lo que va a pasar y fue vamos es una es una enciclopedia viviente este hombre es una enciclopedia viviente vamos sinceramente entonces este fue un hombre importante porque nos dio a conocer muchos detalles que luego cuando íbamos a otras entrevistas nos reflejaban y nosotros le decíamos pero usted se acuerda de esto que claro lo teníamos ya y decía sí, sí ya me acuerdo porque él antes no lo había dicho a lo mejor no lo había dicho malamente pero no lo había dicho este fue el primer hombre que entrevistamos y lógicamente pues nos dio muchos datos ya os digo que al ser barbero yo no sé si su padre era barbero también o su tío yo no lo sé no lo sé el abuelo pues como le viene de tradición pues en su barbería se contaría todo lo divino y lo humano y él lo conoce todo si os pasa algo ir a preguntárselo que os lo dice con seguridad con seguridad en fin hay historias para que contar y todo esto lo conocemos debido a esos dos documentos que hemos dicho especialmente al expediente Moyano y conocemos el día la fecha y el lugar bueno el lugar no pero la fecha aproximadamente porque hubo una ley un decreto del 16 del 11 de 1938 que obligaba a todos los registradores de de los registros civiles a reflejar la fecha de la muerte de todas las personas que morían del bando sublevado del bando sublevado sin embargo el registrador de fuentes tomó al pie de la letra su su al pie de la letra aquello y dijo pues los que se sublevaron porque además es que ya sabéis vosotros que así lo dice vamos no es que lo diga yo así lo dicen los expedientes pues resulta que a los que pertenecían al bando republicano pues se le condenaba por auxilio a la rebelión yo no sé quién se sublevó pero vamos que pone eso entonces este hombre pues tomó a pie de la letra el decreto y registró a todos los que habían muerto en aquellas épocas en fuentes y lo puso tal y cual faz no a él no le obligaban a eso a él le obligaban si hubiese a los contrarios pero él lo refregó a los que no le mandaban y a pesar de eso pues nosotros tenemos bueno gracias a eso tenemos recogido en el registro civil pues la fecha aproximada no la fecha exacta puede ser un día antes un día después la fecha aproximada cuando ocurrió los sucesos indudablemente el expediente ya no voy a decir por qué surgió por qué denunció yo lo voy a decir porque así en memoria de mi amigo Miguel a quien yo apreciaba mucho pues voy a decir por qué denunció el secretario al alcalde y al cabo Moyano pues resulta que el padre de Miguel Manuel Villarino Llamas era concejal y le tenía un gran aprecio por lo que fuese por lo que fuese pues este secretario que eran de distintos signos es decir el secretario era de derecha y el Manuel Villarino Llamas era del PSOE así que ideológicamente no eran ni afines vamos pero sin embargo tenían una gran amistad tenían una gran amistad se llevaban muy bien tenían una gran amistad y este hombre Manuel el secretario que se llamaba don Manuel de la Mata Ortigosa pues resulta que le tenía un gran aprecio y cuando mataron cuando iban a matar cuando lo encarcelaron pues este hombre fue como era el secretario pues fue al alcalde fue al jefe del falange fue a todo un bicho viviente para pedir clemencia para su amigo y como lo mataron pues él dijo sí y denunció el caso y debido a eso se hizo el expediente contra el cabo Moyano también se hizo un expediente contra la parte más débil del trío es decir que el cabo Moyano fue la víctima expiatoria de los hechos que ocurrieron porque claro los dirigentes que eran los que en realidad eran los que decidían él era a lo mejor el brazo ejecutor bueno ni siquiera que brazo ejecutor era el que mandaba a la Guardia Civil para que se viese de brazo ejecutor pero como como resulta que no que que la parte que los dirigentes tenían sus influencias políticas pues los echaron lo que hicieron destituirlo políticamente tú has hecho un lag destituido ¿quién es la parte más débil? pues aquel que no tenía ningún recurso la parte más débil es el funcionario en este caso el funcionario de la Guardia Civil al fin y al cabo un funcionario pues que ejecutaba aquello que le decían y entonces le formaron un expediente vamos no llegaron a echarlo de la Guardia Civil le formaron un expediente lo mandaron al manicomio no sé qué le condenaron a no sé qué y al final pues le sobrevieron el expediente y lo mandaron a su casa y jubilado y punto y en paz pero que gracias a que la parte más débil se fue a la que juzgaron pues conservamos se conserva por si acaso alguno lo quiere pues el legajo 396 barra 5908 en el registro en el expediente en el expediente en el registro militar en el tribunal militar la segunda parte del libro que trata indudablemente trata de 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 los movimientos obreros en el 1950 60 y 70 pues no ha sido más fácil porque encontrarlo porque los testimonios que teníamos eran testimonios vivos y algunas algunos de esos testimonios testimonios agentes habían vivido habían sido agentes de los hechos y por lo tanto para nosotros fue más fácil conseguirlo tuvimos que depurar algunas cosas porque lógicamente hay que depurarlas pero indudablemente no ha sido más fácil es decir la parte más difícil era y más urgente para nosotros fue la parte de de reflejar los hechos del julio a septiembre de 1936 porque los protagonistas se nos iban muriendo y entonces nos entró la prisa para que no se nos muriese por lo menos para tener algo en que en algunas ocasiones llegamos a tiempo y en otras ocasiones pues cuando íbamos ahí pues ha muerto pues ahora que hacemos así que nos entró esa prisa pero indudablemente hemos intentado hacer un trabajo concienzudo que sirva para que ustedes conozcan los hechos que lo analicen lo critiquen porque no todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que yo diga o lo que digamos nosotros es decir que eso es lógico todo el mundo que se pone a escribir algo pues está sometido luego a las críticas es normal y corriente y tenemos que asumirlo entonces para que ustedes lo vean lo critiquen lo analicen lo critiquen saquen en positivo lo que quieran y quiten de ellos lo negativo pero en definitiva vuelvo a insistirle no olviden nunca la historia su historia nuestra historia y por eso lo hemos querido hacer para conservar presente nuestra historia muchas gracias gracias gracias